quítalo, en este caso su celular y en el texto dice, asegúrate que tenga buena batería y programa en el modo que tú quieras, pero programa en el modo en la cámara o en tu celular no, pues qué fácil, ya sé tomar fotos, no muchachos, qué es lo que pasa de repente se van ay, pues no la cargué hoy mi celular tiene 10% de batería, no, pues ahí ya estás limitado, si sabes que vas a ir a tomar fotografías, asegúrate que tengas batería, que esté bien cargada y dos, pues obviamente, que tenga ya el modo predeterminado sale, paso número uno anótenlo, grábenlo, enciende tu cámara digital, dos encuentra tu sujeto intenta observar algo que te llame la atención, algo que es interesante, ¿qué puede ser esto? puede ser una persona puede ser un lugar o puede ser un objeto inanimado en este punto en esta fotografía, ¿quién es el sujeto? la flor la flor la flor su flor, si quieren dejen todo su su micrófono abierto para que participen simplemente es, pues no hablen hasta que hay que hablar, ¿verdad? porque si bueno, si van si van viajando, pues está cañón ahí en el camino ok es verdad al final no interrumpan la clase es más importante la clase que una asistencia muchachos nadie va a tronar este semestre por asistencia ¿estás? estás órale entonces si en esta en esta fotografía el sujeto es la flor o sea lo que nos estamos evocando es la flor ¿estás? tres cuando encuentres tu sujeto va a haber muchas veces un énfasis sobre ese sujeto ¿a qué me refiero? por ejemplo el ojo de un perro sabes que tu sujeto es el perro pero muchas veces vamos a hacer el énfasis en el ojo o en un ojo en dos en una oreja en lo que sea en este punto en la cereza de un helado sabemos que el helado por lo normal se compone de un barquillo o un cono como le llamen y un par de bolas o tres bolas de nieve ¿no? pero aquí hacemos el énfasis sobre el sujeto a una cereza que está ahí entonces es el énfasis en su sujeto es todo el helado pero hay un énfasis en esa cereza ¿sale? por ejemplo si tomamos la cabeza por ejemplo de un caballo o el insecto una flor ¿sale? sabemos que el componente es la flor y el insecto pero va a ser obviamente el énfasis sobre ese insecto cuatro asegúrate que haya iluminación muchachos y que sea adecuada aquí le hemos adecuado ya lo habíamos visto si estás en interiores será mejor que utilices un flash y será mucho mejor rebotarlo en la pared o en el techo si es posible para que no haya sobreexposición no haya bastante luz pero si estás en el exterior ojo tu espalda siempre debe dar al sol si no pues tu foto no va a salir bien y el perdón y el flash debe estar apagado asegúrate que tu sombra no salga en la foto de repente están ahí en el sol y todo el flash lo volvieron a apagar y tomando pues esta foto con flash en la luz pues como que eso no va y asegúrate también pues obviamente que cuando pases eso obviamente si le vas a dar la espalda al sol pues asegúrate que tu sombra no salga por eso a veces es muy muy bueno tomar fotografías a mediodía porque el sol está absolutamente arriba y ahí no te va a provocar ninguna sombra ¿sale? 5 utiliza la iluminación tu foto o sea ya sabemos que va a haber luz pero hay que saberlo utilizar tu foto para que esté balanceada tiene que tener puntos oscuros y puntos claros o puntos de luz la mejor forma de lograr esto es imaginar tu foto en blanco y negro debes tener un punto blanco un punto negro y un punto gris si estos elementos no se encuentran bien balanceados tu foto no va a llamar la atención y no va a ser una foto adecuada ¿qué estamos viendo aquí? ¿quién se avienta? unas dunas no, creo que no van a ser dunas ¿quién dice algo algo más? la playa arena, ¿no? de mar ah, podemos bien creo que sí es arena vamos bien es arena ¿qué más? aparte de la arena ¿cómo se formó eso? el reflejo del sol también ¿es arena? sí a lo mejor hay un astero ahí bajo la marea exactamente es el efecto que da como bajada de agua corriente yo me imagino que este es un astero un astero acuérdense que se forma que se forma una laguna entre un río y un mar ¿sale? y este y bajo la marea y fíjense hay luz sí, aquí hay tonos de luminiscencia hay oscuros sí, aquí hay oscuros y hay grises aquí en medio entonces forma un bonito patrón y eso está equilibrado eso está bueno ¿sabes? ok 5 utiliza esa iluminación ya sabes puntos gris puntos blancos y puntos negros utiliza la regla esta regla vamos a ver más adelante bien explícita pero necesito que ya la entiendan para tomar sus fotos el énfasis regularmente debe de estar no está en el centro de la foto si hay foto si hay sujeto que se pone en medio de la foto ¿sale? pero cuando tienes una simetría la vamos a ver adelante pero si te cuesta trabajo tener una simetría no hay que ponerlo jamás el sujeto en el centro de la foto la regla de los tercios es esta imagina un signo de número en tu cuadro en tu recuadro en tu foto el énfasis debe estar en uno de los cuatro puntos donde se cruzan es aquí es aquí aquí o en esta parte ¿sale? en este punto él decidió ¿sale? poner su sujeto que el sujeto es este barco en el punto inferior izquierdo ¿sale? entonces siempre trate no digo que no va a haber fotografías que si lo pongas en medio pero vas a buscar patrones de simetría para que esto concuerde pero aquí no tenemos patrones de simetría porque no hay figuras iguales todas son discordantes entonces por eso se elige poner esto pudo haber estado aquí o pudo haber estado acá o pudo haber estado aquí o aquí y van a ver muchos ejemplos de cómo esto funciona y te llama la atención para una buena composición cuando ustedes salgan a la calle y vean este cómo se llama fotografía en alguna revista en algún espectacular van a ver que por lo regular siempre están tratando de acomodar esta imagen con la regla de los tercios muy bien esta es la seis siete asegúrate de rellenar el recuadro haz que el sujeto muchas veces aquí no rellenaron el recuadro muchachos porque hay componentes pero porque es muy evidente lo que denotan en esta pero en esta el espacio innecesario muchas veces puede hacer que se pierda el énfasis del sujeto que pasen muchas fotografías entonces en esta en la número siete que les estoy presentando ¿quién es el sujeto? las macetas ¿sale? ahí dice Rahel que son las macetas ¿quién dice otra cosa? ¿nadie? ¿qué dicen? pues es que es lo que se ve que está más como enfocado entonces pongo que sí con las macetas pudiera ser ¿no? pudieran ser las macetas ok en este caso tiene razón Rahel aquí nuestro sujeto como ella bien lo dijo no es una maceta son las macetas en general que hacen un patrón ¿vale? y a lo mejor no está agarró la más grande de las macetas en la imagen o que todas sabemos que posiblemente sean del mismo tamaño hay una que se ve más que la primera y la trató de acomodar en el recuerdo del regla de los tercios de la parte inferior izquierda ¿estamos de acuerdo? sale ¿por qué decidió rellenar tres cuartas partes? muchas veces cuando esto les pase que haya componentes discordantes traten de llenar su pantalla a tres cuartas partes con el sujeto ¿para qué? para eliminar lo que nos estorba si acá hay algo rosa a lo mejor hay una manguera a lo mejor hay una bici y en cuanto vean eso tu imagen tu imagen ya valió porque cuando tú veas la foto tu cerebro va a ir sobre la bicicleta sobre esa manta y no sobre el sujeto que quieres resaltar por eso hay que tratar de llenar no siempre en esta no rellenaron ¿sale? en esta acomodaron bien pero es muy lógico que el componente más grande y que acomodaste en la regla de los tercios es tu sujeto ¿sale? porque ningún edificio es más grande que este sujeto obviamente el cielo y el mar sí pero nunca tomamos fotografías totalmente del cielo ni totalmente del agua porque se pierde entonces aquí hacen un bonito componente ok ocho ten la perspectiva en mente observa algo a la altura del ojo es a menudo o a veces es aburrido a la altura de tu ojo intenta tomar una foto hacia abajo o al revés hacia arriba ¿sale? es obvio que aquí el sujeto es una estatua ¿sale? y quieren hacer el énfasis como en toda persona el énfasis siempre va sobre la cara en una persona entonces ellos posicionaron la cámara en el en el tercio superior derecho de la regla de los tercios ¿sale? hicieron una toma hacia arriba y da una buena fotografía ¿sale? ten perspectiva en mente nueve muchachos evita las manos temblorosas las cámaras temblorosas hacen las fotos borrosas feas sujeta la cámara cerca de tu cuerpo si es una cámara como esta es esta reflex ponte la cerca del cuerpo y da la estabilidad quieras a lo mejor quieras comprar algún tripié y un tripié pues la acomodas y a todo dar ¿no? ya sabemos que ahí no se va a mover pero si dicen ¿sabes qué? pues yo me gusta tomar fotos con mi celular bueno entonces apóyate en una mesa apóyate en una barda apóyate en un barandal dale estabilidad a tu mano para que la foto salga mejor nueve evita las manos temblorosas diez toma la foto ¿sale? obviamente ¿no? utiliza otra vez la estabilidad ajusta tus lentes y toma la fotografía deseada ¿sale? hasta quedamos bien en el diez tomas la foto muy bien luego en el once revisa tu foto quizás quieras tomar no solo una quieres tomar dos o tres fotos del mismo elemento del mismo sujeto para asegurarte que tenga buena calidad y que te satisfaga a ti mismo ¿sabes? así que no te frustres si tus fotos no salen bien al primer intento es posiblemente que no te salga entonces hay que tener paciencia y seguir tomando fotografías número once revisa tu foto doce práctica muchachos si ustedes toman una foto y ya creen que la hicieron está mal esto de las fotos es una tras otra tras otra tras otra ¿sale? pues desde el punto de vista del doce que ya estás listo no se acabó el curso esto es lo más básico después vamos a ver así composición y vamos a cuadrar cada una de estas partes listo anótenle porque este va a ser su proyecto qué características va a tener su proyecto no se van a realizar quince fotos esto fue para el semestre pasado van a realizar diez fotografías diez diez fotos con un valor de cincuenta puntos se realizarán diez fotos de las cuales se entregarán y lo digo bien claro porque al final me salen con cada cosa que si me salen con algo ya tronaron se entregará un archivo de powerpoint este archivo de powerpoint va a tener una una primera diapositiva donde va a tener su nombre ¿sale? este su carrera es como una presentación el escudo bonito el UDG ¿sabes? y luego en la segunda diapositiva van a poner el nombre de la fotografía ¿sí? o sea el contenido de esa fotografía y yo voy a evaluar el objetivo que es la fotografía en sí ¿sale? ahorita les voy a dar un ejemplo foto número uno así le van a poner arriba en la primera en la segunda diapositiva que es la primera fotografía foto uno si quieren si quieren quitar la palabra utiliza y las también la quitan nada más ponen foto uno líneas y otros elementos y esa va a ser su primera fotografía ¿qué van a hacer? ¿cuál es el objetivo de esta fotografía? van a tener que hacer buscar líneas horizontales líneas verticales triángulos simetría asimetría patrones como nuestro cerebro busca instintivamente las formas geométricas a la hora de ver cualquier imagen hay que usar estos elementos para una buena práctica y para aprender a componer por eso al buscar este tipo de elementos en la escena vamos a aprender a identificarlos y ser capaces de usarlos en nuestras fotografías aprovechando todas sus posibilidades ¿sale? no todos van a estar presentes en una fotografía ¿sale? pueden escoger uno dos o uno solo entonces foto uno líneas y elementos líneas y otros elementos perdón ejemplo este es un ejemplo de líneas muchachos y es una banca ¿quién es nuestro sujeto? obviamente las líneas la banca ¿hay luz? si hay luz ¿hay sombra? claro que hay sombra ¿hay grises? también nuestro sujeto sigue siendo la banca hay un fondo hay un cielo pero ninguno de lo que está en el fondo me distrae para realmente saber que lo que yo busco son las líneas entonces este es un ejemplo de líneas ¿qué vemos aquí muchachos? simetría vemos algo algo de simetría sí pudiera ser que es algo de simetría con los rombos este vemos triángulos ¿vale? este vemos edificios que sí algunas ventanas son iguales ¿no? o parecieran iguales simétricas muy bien esto es una fotografía que tiene elementos simétricos y triangulares o romboides ¿sale? bien es otro ejemplo ¿qué vemos aquí? un edificio es un edificio Carolina sí son líneas rectas y curvas ¿no? ¿hay líneas? sí sí hay líneas rectas ¿hay líneas curvas? sí hay líneas curvas con un patrón tenemos un patrón de líneas curvas igual se ve la simetría ¿no? pero aquí lo que exactamente aquí lo que estamos evidenciando es la simetría de un edificio con otro aunque sabemos que no es el mismo simétricamente pareciera que fueran idénticos entonces aquí nos gana la simetría pero tenemos elementos como líneas curvas cuadrados rectángulos ¿no? entonces vamos bien ¿qué vemos aquí? ¿qué es esto? de hecho sale en un capítulo de los simpsons los aficionados van a saber dónde fue tomada esta fotografía fue tomada en cines ¿no? cines en Australia no no fue hecho fue hecho por el mismo arquitecto pero no es este muchachos es el museo de arte moderno de los ángeles sale en un capítulo de los simpsons sale var ahí patinando sobre de ella porque hicieron uno de estos ahí en Springfield ¿no? este aquí ¿qué patrones vemos? curva este hay cuadros líneas curvas ¿no? mucho ojo con esta porque aunque son líneas curvas pudiera ser no simétricas algunas sí otras no hay algunos rectángulos que hay en los cristales en el piso entonces tiene bastantes elementos que vamos a utilizar en nuestra foto aquí hay todo ¿quién se avienta? ¿qué hay? hay triángulos triángulos ¿qué más? líneas rectas ¿cuáles? simetría ¿hay simetría? sí, ¿hay simetría ¿hay triángulos? sí ¿hay líneas? patrones ¿cuadrados? los tonos los tonos exacto son como rectángulos ¿hay luz? sí hay luz ¿hay sombra? sí hay sombra ¿hay oscuros? ¿hay grises? también ¿hay rectángulos? ¿y cuadrados? sí hay entonces esta fotografía ¿hay simetría? también entonces muy padre esta foto tiene todos los elementos en una sola es lo que vamos a tratar de hacer y gracias ¿sale? con esto se quedan hoy nada más no os voy a aturdir tienen ya la primera tarea la primera tarea